Viraljuice, 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 es hora del show en este mundo paranormal lleno de criaturas extrañas y muchos fantasmas, una gran sátira de comedia y muerte está por regresar. Hola mis queridos, los saludo desde el momento de una nueva reacción, por supuesto soy tan feliz con producciones que espero con ansias, el clásico del 88 vuelve a los orígenes de Tim Burton y trae al mundo de los vivos a uno de los fantasmas más carismáticos y queridos de la historia del cine, casi 40 años después, es una locura y disfrutarlo en pantalla gigante va a ser increíble, el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder, Katerina O'Hara me emociona un montón, su estreno será el próximo 6 de septiembre, el 2.024 está muy potente, nos trae secuelas épicas como el Joker intensamente y por supuesto esta que me tiene con ansia realmente me emociona y le tengo muchísima fe por las emociones que nos pueda llegar a generar. Yo no veía esta película desde que era una niña y pues con estas ansias no me podía quedar, así que aproveché para verla nuevamente y con mi mamá anoche precisamente, a ella no le gustó, le pareció súper aburrida, se desesperó por un momento, no es de su tipo, pero a mí la verdad me sorprendió un montón porque siento que envejeció bastante bien, es claro que la vemos y se nota muchísimo los efectos prácticos como el tema del maquillaje, el vestuario, la iluminación, todo es demasiado teatral. Se lanzaron nuevos pósters y el trailer y por supuesto tenía que reaccionar. Tu primera vez por aquí pues cordialmente invitados, déjenme saber en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad llegaron a este video. Aquí siempre con la mejor información de la cultura del entretenimiento, cine, televisión, teatro, streaming, entrevistas con las celebridades, alfombras rojas, música, lanzamientos y muchísimo más. Y sin más preámbulos vamos a reaccionar. El personaje de Lidia me encanta porque es tan auténtica, gótica, rebelde, es divina, me encantó ese personaje desde la primera vez que lo vi. Y Katherine O'Hara, esas dos mujeres, Winona Ryder, se ven espectaculares, hermosas, no les pasan los años. Y Jenna Ortega pues tiene también como ese estilo, ¿no? De cuando Winona era niña, entonces es un gran complemento y hija. Bueno, ahí vemos una de las obras que vimos que animó Viril Juice en la primera. Mantiene como ese estilo excéntrico, oscuro, la iluminación, la escenografía, se mantiene en cuestión del estilo. Muy estilo Timbord en esa parte, los colores. Ay, amo. Aquí ya vemos un poco la evolución del maquillaje y el vestuario porque en la primera se notaba un montón. Y Mónica Bellucci, espectacular. Ay, el icónico monstruico, la cabeza pequeña. Ver a Mónica es muy como el cadáver de la novia, ¿no? En ese estilo. Y bueno, William de Fo... Ay, no, este, la serpiente. Y yo cuando vi eso, yo decía, qué escena más fumada. Se mantienen también los efectos prácticos. No te preocupes de expresarte, no te preocupes. Estás un fragmento de mi imaginación. ¿En serio? ¿Esto es un fragmento de tu imaginación? Ay, John. Esto va súper cortico. El viejo exorcista está de vuelta con viejos amigos y caras nuevas, dispuesto a revolucionar la taquilla. Yo creo que va a ser un exitazo. Me gusta que no haya revelado tanto. No vemos mucho la personalidad de Virellius. Son poquitas escenas ahí de parlamento. Me encanta el regreso de Michael Keaton en su emblemático papel, con una nueva historia que explora más el peculiar universo. Winona Ryder se ve hermosa. Es emotivo ver estos superpersonajes que se convirtieron en un ícono. Y ni hablar de Catherine O'Hara y Monica Belushi, hija de Lidia. Sí logró viajar al mundo de los muertos. Ella no había podido y quería conocer. Y aquí sí vemos a Jenna que lo va a interpretar. En ello, William Defoe había comentado que sería un policía fantasmal bastante curioso. Su maquillaje extraño y raro. Una clara semejanza a la película del cadáver de la novia con su color entre blanco y gris que comprueban que ya están muertos. Además de ciertas costuras en sus rostros y cuerpo. La secuela mantiene el tono excéntrico y oscuro que caracterizó a la original. Eso está genial. Además se unirán al revés. Varios actores muy buenos. Una de las grandes curiosidades que me causó mucho la atención es que Brad Pitt está detrás de esta producción, al igual que Danny Elfman que ha trabajado con Tim Burton y Sam Framie en la banda sonora de Spider-Man. Kit también había revelado que la única condición para volver era mantener la esencia de lo artesanal. No estaba para nada interesado en hacer algo con demasiada tecnología. Tenía que sentirse hecho a mano y siento que eso sí se está respetando. Es hermosa por esos efectos prácticos. Y también en una conversación con una revista había dicho que era lo más divertido que había hecho hace mucho tiempo y eso genera aún más expectativas porque se gozaron haber grabado esta producción. No sé, se sienta que fue tan rápido este avance. Hace dos meses ya habíamos visto un teaser que también fue súper corto pero prefiero que sea así porque hay veces que los trailers como que nos dañan las experiencias y este no nos ha revelado mucho. No vimos parte como de las actuaciones ni caracterizaciones más como lo audiovisual. Siento que no es así súper... Así como me pasó con el Joker que también lo veremos este año. Me emocionó muchísimo. Esta siento que como es un abre bocas no quiero dejar como las expectativas tan altas para no ver decepción pero sí creo que va a ser una secuela digna que nos vamos a emocionar, que va a ser demasiado nostálgico porque ver a estos actores volver después de cuatro décadas es increíble. En Mónica tampoco vimos prácticamente nada como el tema de la parte de la cicatriz. Podría ser una villana. Ella va a interpretar a la esposa de Beetlejuice y como su seriedad podría ser, sí, como la que le da esa maldad. No sé, cuéntenme ustedes qué les pareció, les generó emociones o fue como meh, más o menitos. Se la van a ver en pantalla gigante. Ustedes ya la habían visto. Igual les recomiendo que si no la han visto hace mucho tiempo la encuentran en Max para que hagan plan con personas que no la hayan visto o para recordar cositas porque sí siento que cuando la vi ayer fue como ¡Qué chévere! O son de los fans que se la han visto y se la han repetido un montón de veces. No sé. Déjenme saber en los comentarios todo, 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 todo que yo los quiero leer. Yo soy feliz de poder platicar con ustedes así que también en las redes sociales me encuentran como Maritza Ariza Periodista. Por lo pronto, nos vemos en un próximo video. Aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!